Hermanos, bienvenidos una vez más a su podcast muy, pero muy favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy tenemos una leyenda que nos podrá hablar de muchos temas que nos da duda, que nos puede resolver algunas cosas que pensamos los aficionados de a pie, pero él estuvo ahí, él vivió muchísimas cosas que muy pocos mexicanos han vivido. El día de hoy estoy con Osvaldo Sánchez. ¿Cómo estás, amigo? Hermano, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y aquí feliz y contento para platicar de fondo todo lo que tú quieras. Mira, este tema que ha estado en las mesas de debate del fútbol mexicano, en la radio, la selección, que todos tienen una solución, todos somos expertos, ¿no? Todos somos entrenadores de las elecciones. Te ha pasado seguramente que, a ver, tú estuviste ahí, pero incluso tú a lo mejor puedes tener una opinión que no la comparten muchos y tienes una solución que para ti es una y para otro no. Una de las soluciones que dan para que la selección juegue mejor es formar mejor a los jugadores. Tú te formaste totalmente en México, tú estuviste ahí. ¿Crees que es una de las soluciones para que México juegue mejor la formación? Mira, yo creo que la formación del fútbol mexicano es buena, la formación, más no la competencia que existe en torno a. Yo creo que en este Mundial sí se retrocedió. Es obvio que es una responsabilidad compartida. Mucha gente se le ha ido encima al Tata porque, pues, al final de cuentas, un técnico se muere con la de él, con su esquema, con su forma, con los jugadores que él cree que están mejor, con los que ven el día a día. Nosotros hablamos, ¿por qué no llevaste a Lainez? ¿Por qué no llevaste a Santi Jiménez? A lo mejor nosotros no los veíamos en el día a día. Solamente él es el que ve qué es lo que le puede dar y seguramente se equivocó en algunas decisiones, me queda claro. Yo te digo que el futbolista está bien formado. ¿Por qué? Porque conozco la forma de trabajar de muchos clubes en México y cada vez tienen metodologías nuevas de entrenamiento, invierten mucha dana en formación, en búsqueda, en los famosos entrenamientos invisibles, qué significa eso, cómo te vitaminas, tienes un orientador que te vaya llevando por buen camino, hay equipos que lo hacen. El tema viene en la competencia y te doy un punto muy claro. No es lo mismo para nosotros, como futbolistas, de repente hacer 6, 7 buenos partidos en un torneo y que al siguiente te paguen millones de pesos. Punto número 1. El argentino, normalmente el sudamericano, gana muy poco en su país y tiene que arrancarse la cabeza para poder salir al extranjero y empezar a cobrar y su primer escape es México y después de ahí puede ser Europa, los que no van directamente al viejo continente. Entonces, esa es una parte en cuanto a la mentalidad y las bondades que te ofrece el futbol mexicano. ¿Por qué? Porque el mismo entorno te lo va ofreciendo, te lo va dando. Tenemos una liga muy competitiva y con mucho poder económico. Que los jugadores, por ejemplo, de África, que he escuchado, o los de Sudamérica, que vienen de una situación difícil en casa y que tienen que jugar fútbol o jugar fútbol. O sea, ese es el método de vida, de escape, de todo, de su realidad. Y el fútbol mexicano te da muchas bondades. Bondades, ¿no? De que no estás ganando nada más una lanita. Y eso no es culpa del jugador, pues es culpa del mismo sistema. Por eso te digo, está bien formado, pero luego en la competencia no está bien competido. ¿Por qué te lo digo? Te voy a hacer una pregunta y quiero que seas bien honesto, porque sé que te gusta el fútbol. Me gusta, me gusta. Vamos a intercambiar lugares. Entonces, tú eres el entrenador de la selección. Ok. Y sabemos, te voy a preguntar, ¿de qué ha adolecido tu equipo en este proceso? ¿De qué adoleció? Dímelo. ¿Qué le hizo falta en los últimos dos años? Partidos, me parece que a lo mejor pudo haber sido los partidos. El poder tener jugadores, mejores jugadores y que hayan salido más nombres. ¿En qué zonas? ¿En zona de defensa crees que tenemos problemas? No. No tanto, ¿no? ¿En zona de ofensiva crees que haya más problemas? En la ofensiva. Y careció de gol y de jugadas y de gestación ofensiva, ¿sí? Entonces, volteemos a nuestra liga. ¿Quiénes son los mejores jugadores ofensivos de nuestra liga? ¿Para mí? ¿Mexicanos o extranjeros? Para mí, Pocho Guzmán, Navarro. ¿Qué Navarro? ¿Fernando Navarro? Sí, Navarrito. Y cuando lo metieron a jugar, ¿qué pasó con Navarro? Nada. Y el Pocho Guzmán, que lo respeto mucho también, tuvo tres, cuatro oportunidades y no dio el no de pecho. O sea, creo que estamos hablando de jugadores que ni siquiera tienen procesos de selección nacional. Es muy difícil decir, me los traigo y con eso vamos a cambiar. ¿Sí me explico? Que el amor no nos quite conocimiento. Yo lo que creo, ahora ya no eres el entrenador. No me respondiste tal vez a donde yo quería llevarte. Whatever, tienes que seguir preparándote en tu curso de entrenadores para poder responder. Mira, yo creo que esta selección careció de generación de juego ofensivo y de gol. ¿Sí? ¿A dónde quiero llegar? Los mejores jugadores que generan fútbol ofensivo en México, de nuestra liga, y los que meten los goles normalmente que son mexicanos o extranjeros. Sí, extranjeros. Ah, ahí está uno de los puntos. Somos demasiados extranjeros en nuestra liga, ¿sí? Ponchito González también estaba ahí. El Poncho González estaba ahí. ¿Y nunca se llamó? Sí, nunca se llamó, pero con todo respeto. ¿Tú crees que si estáis a Ponchito, que lo quiero mucho y es mi paisano? ¿Con eso vas a cambiar? Es que, la verdad, la verdad... O el Ponchito es más que Héctor Herrera. Sí. ¿Sí? Ah, bueno, está bien. Vemos el fútbol de diferente fútbol. Sí, sí, sí. Y es válido. Pero es que a mí me... Fíjate, me estás hablando de puros chavos que tienen cinco partidos en selección nacional. ¿Tú crees que en un mundial van a determinar y van a asumir roles diferentes? No sé, Kevin Álvarez, ¿cuántos partidos tenía? Ah, bueno, pero él viene con una formación diferente. Tiene otra mentalidad. ¿Quién fue el mejor jugador? Luis Chávez. Sí, Luis Chávez, perfecto. Pero hay avanzos de Alibra, ¿no? Pero es que, o sea, no estoy diciendo que... ¿Viene Lainez? No, hombre, te cambia todo el partido. ¿Viene Santi Jiménez? Mete todas las que fallaron. No, pero para mí, como dices, vemos el fútbol de manera diferente. Ese rollo de... Es que, ¿a poco te hubiera cambiado todo Santi Jiménez? Pues no, pero ya cuando cambias tres jugadores... O tal vez sí, porque hay que dar el derecho de la duda, ¿no? Claro, ¿no? O sea, a ver, no tenemos un Messi, pero quítale Messi a Argentina. No, tienes un Depol, tienes un Di María, tienes un Lautaro, tienes a... Pues tienen a... Y viste las que falló Lautaro y viste las que fallaron. Pero, ¿dónde juegan? Están más propensos a ganar que a perder. Por eso han sorteado sus eliminatorias y ¿en dónde están? Imagínate, fallan un montón y ya están en los cuartos de final donde fueran acertados, pues que les den la copa. O sea, es fútbol, es de errores y aciertos, pero tienen más argumentos ellos para poder de alguna forma tener solvencia para resolver los partidos. Al final de cuentas los han resuelto. Entonces, te digo, es un tema muy complejo. Mira, te voy a decir algo en concreto. Y creo que este es lo más importante de lo que hoy en este podcast podemos platicar. Fíjate lo que te voy a decir. Tenemos toda la vida jugando y pensando en que los referentes importantes de la selección nos van a llevar a cosas diferentes. Y hemos creído en eso siempre. Y tristemente siempre hemos quedado en el mismo lugar a excepción de este Mundial. En octavos de final para atrás y nos regresamos tristes. Entonces, con esa metodología no nos alcanzó. Pero cumplíamos. Estamos cerca del quinto partido. Vendimos cara a la derrota en el Mundial del 2006. Perfecto. Pero llegábamos a donde mismo. Entonces, había que seguir buscando ese modelo de resultado. Ahora disminuimos. Fracasamos. Es momento de dar una sacudida en todos los sentidos. Es momento de ahora sí buscarte jugadores. Tal vez no como el Pocho Guzmán o como Ponchito. De 22, 23 años. Irlos formando para el siguiente Mundial. Con una metodología diferente. Voltemos a ver qué está haciendo Estados Unidos. Los eliminaron. Perfecto. Les vale. Porque ellos siguen en un proceso al siguiente Mundial. Pero ya ahora sí cambiar. Pensar más en lo deportivo y no en lo económico. Ya no respetar tanto a toda la gente que tiene jerarquía. Porque ni cuando yo estuve fuimos a ningún lado. No, también yo fracasé. Entonces, hay que buscar la forma de cambiar esa mentalidad. De cambiar esa forma de trabajo. 22, 23 años jugadores de aquí al siguiente Mundial para que te lleguen de la mano de ese Chávez, de la mano de Kevin Álvarez, de la mano de Edson Álvarez, que está en un equipo importante y que ahora perdió protagonismo porque algo pasó entre él y el Tata. No sé por qué no fue titular indiscutible. Desconocemos el día a día. A lo mejor Edson cambió. ¿Pero a poco te hubiera cambiado un partido de Edson? No, claro que no. Pero es de los pocos jugadores que tienen experiencia y que te gritaban. Porque en el Mundial pasado, con menos edad, fue el mejor de la selección nacional. Entonces, ya tiene... Exactamente. Y estuvo cerca de llegar a equipos importantes. Tienen esa trascendencia o esa personalidad de gritar, de arengar y de ponerse al pedo contra el que sea. Cosa que no vi en la selección de con muchos que se gritaran. Sí, sí, yo tampoco vi. Al final, al final sí. No, ya cuando había acabado sí vi ahí algunos que respondían, pero pues bueno, al final ya no se puede hacer nada. Sí, el Chucky que le reclamó a Antuna, ¿no? Que por qué no la pateó con la izquierda, ¿no? Entonces, creo que si es un momento de reflexión, fracasamos, esa es una realidad. Y no es culpa del Tata ni de los jugadores, es culpa de todos, de todos en nuestro medio. Porque la planeación no ha sido la adecuada. Y aparte, este no fue un fracaso solamente para nuestra selección. Fue un fracaso para la femenil, fue un fracaso para la sub-20, no vamos a tener olimpiada. Por eso te digo, hay que buscar una forma diferente de hacer las cosas. Tenemos los medios para hacer las cosas. Y está bien, qué padre, que el fútbol sea un negocio buenísimo. Tú estás aquí por chamba. Yo estoy aquí porque me gusta el fútbol y por chamba también. Porque al final de cuentas nos remuneran en el tema económico. Pero creo que la selección sí tiene que cambiar en muchos sentidos. El problema, el problema, se escucha bien padre, pero en dos meses empieza la Leaks Cup y vienen así. Bueno, por eso te digo. Y vamos a estar felices y contentos y vamos a ir a Estados Unidos. Sí, vamos a estar ahí. Y entradas de 6, 7 millones de dólares. Va a estar complicado todo lo que dices. Que venga la Leaks Cup, busquemos un equipo joven con esa gente que yo ya tuve experiencia hoy en Mundial. Y reclútate a Reyes, reclútate a Omar Campos del Santos, reclútate a todos esos chavos que tienen a Carlos Acevedo. Ya es una renovación total. Piensa en un proyecto, Emilio Lara, ¿sí me explico? Exactamente. Y así vámonos equipo por equipo. Todos tienen jugadores jóvenes. Pueden ser buenos o malos, o pueden ser muy buenos, o pueden ser muy malos. No importa, pero llévalos en un proceso de cuatro años para ver qué sucede en el Mundial. Porque con los viejos que hemos estado, me incluyo yo. Ojo, no le estoy tirando a nadie, me incluyo yo. No llegamos a ningún lado más que a donde mismo. Pero hoy retrocedimos. Por eso nuestro modelo de planeación tiene que cambiar. Y en la selección, cuando estás en un Mundial y a lo mejor no te están saliendo las cosas, los jugadores suelen hablar y a lo mejor... Yo te puedo asegurar que este grupo tuvo siete juntas comandadas por Andrés, por Memo y por Héctor Herrera. En la habitación de alguien. El decir, vamos, hoy se puede, hoy tenemos que... Perfecto, una cosa es tener buenas intenciones y otra resolverlo. No se pudo resolver. Porque también jugar un Mundial no es tan fácil. Se requiere de personalidad, de dicha. Si tú ves a los muchachos en el himno nacional llorando y nosotros emocionados, te cagas de estar ahí. Esa es una realidad. Es nervio. O sea, sí es normal que tengas nervio. Al mismo Messi se emociona y también está nervioso. O sea, son seres humanos. Es un Mundial. Sí, nada más que hay equipos que tienen más argumentos como para poder sortear esos nervios. En dónde juegan, qué han ganado, toda la trascendencia, la costumbre que tienen de jugar partidos definitivos a nivel Mundial. Y nosotros no tanto. Es ahí el punto. ¿Me explico? Entonces, los jugadores de la sección, no solamente esta, sino que en todas, cuando las cosas no funcionan, se sientan a hablar. Y te sientas a hablar y te haces una comida y te tomas dos, tres cheves, un tequila con la botella que tienes allá. Es válido. O sea, ¿por qué no hablar de frente? Las intenciones de los muchachos fueron buenas. Yo no digo que no hicieron el esfuerzo. Claro que lo hicieron. No pudieron. No les alcanzó. Dejaron lo que tenían. No nos alcanzó. Es una realidad. Ok. ¿Sí me explico? El tema de muchos que se ha dicho y se ha repetido y que es polémico, porque nosotros no sabemos qué ha pasado o qué pasó en los entrenamientos, en lo que vio el Tata. Es que hay muchos jugadores que a lo mejor no están en condiciones, tanto físicas. ¿Te refieres a Raúl Jiménez en específico? No, te voy a decir en quién sí me... Y el ejemplo de Benzema, que mejor se fue. Ahí va. Por ahí viene. Ahí va. Por ahí va. Por ahí va. Justo por ahí va. Este es el aficionado de las redes sociales, de a pie, ¿no? ¿Por qué no dicen mejor me retiro? ¿Por qué no dicen no estoy para jugar el Mundial? Y me refiero específicamente al caso de Raúl Jiménez. Muchos dicen pa' qué fue Héctor Herrera. También dicen que pa' qué fue. Y alguno que otro que, para mí, por ejemplo, un guardado, a lo mejor, por edad, no sé qué. Pero, güey, juega bien. Para mí, guardado, si es uno que debía de estar, sí o sí. Pero, por ejemplo, estos dos casos y, a lo mejor, otros que no estaban con el nivel que debían de hacerse a un lado. ¿Llega a pasar eso? ¿Hablan de eso los seleccionados? Pues no sé si hablan de eso, pero para mí los tres que mencionaste tenían que estar. Andrés es el máximo referente de nuestra selección. No, Andrés para mí sí. Tiene 36 años, en lo físico, tronó, dio todo lo que tenía contra Argentina y no le dio para más. Pues es un tipo que ya está rodado. Pero es el único que habla, que te arenga, que dentro del vestidor es un tipo muy positivo. Héctor Herrera, yo de verdad no encuentro un jugador con las condiciones técnicas en el medio campo como Héctor Herrera. Y discúlpame que te lo diga, pero no lo encuentro. Más allá de que Chávez haya sido el mejor, porque tiene dinámica, porque tiene buenos trazos, porque nos regaló un golazo y una pintura y nos quedamos con esa parte. A Chávez también le falta muchísimo para consagrarse como un gran jugador. Erick Sánchez no... Para mí no, para mí no tenía cabida. No, porque es un tipo con menor edad que tiene que buscar otro. Ahora sí, para el siguiente proceso, él tiene que estar. Porque nuestra metodología de planeación tiene que cambiar. Y tenemos que buscar a todos estos chavos que ahora sí tengan que estar en selección para que de aquí a tres años y medio, que sea el próximo mundial, puedan estar bien. ¿Sí me explico? Entonces, y el tema de Raúl en específico. A ver, yo respeto mucho la trayectoria de Raúl. Raúl estuvo a punto de morir. Primero que nada, apartamos de esa base. Y antes de que él se lastimara, en su equipo ya estaban a punto de venderlo a otro más grande. La estaba reventando. Muy bien. Sí, entonces, ¿tú cómo sabes en lo interno cómo estaba con el Tata? ¿Qué compromiso puedan tener o no? ¿Tú crees que Raúl va a decir no quiero? Quiere y necesita jugar. Raúl necesitaba venir al mundial para ver si se encontraba con un gol, su buena forma futbolística, para otra vez ponerse en las escenas en las que ha estado. O sea, no es de que es que vete. No, yo creo que Raúl tenía que estar sí o sí. A lo mejor otros no, en esa posición. Y ahí ya es cuestión de gustos. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Me refiero en específico al tema de Funes Mori. Tal vez era pensar en otro tipo, como Santi, que al final de cuentas el Tata se la jugó con la experiencia, creyendo que eso le iba a resultar. Y al final de cuentas el mellizo jugó 15 minutos. Y él no tiene la culpa de que lo hayan traído. Él está, es un tipo profesional. Es el máximo goleador del Monterrey. O sea, es un tipo que es goleador. Para mí fue una idea de esta. Pero, tristemente, nuestros descentros delanteros no llegaron en el mejor momento. Henry sí, marcó un gol, luchó. Pero a Henry le alcanzó para sus condiciones. Está bien. No dio el esfuerzo. Entonces, Raúl tenía que estar sí o sí. A no ser que médicamente no estuviera bien. Porque Raúl lo podía recuperar en cualquier momento. Conforme iban pasando los partidos, iba a tener más minutos. Y a lo mejor el delantero se encuentra con un gol y te mete dos en cinco minutos. Porque ellos son así. Sí, el futbolista tiene una memoria de buen rendimiento. Y tarde que temprano la va a encontrar. ¿Sí me explico? Entonces, yo soy Raúl Jiménez. Voy a decir, no voy. Tú no te quieres perder el Mundial. Pero a mí lo que, digo, nada más complementando esto. A mí no me parecía que debía de estar. Benzema lo hizo. Espérate, no, no. Espérate. No debía de estar. No porque a mí me parecía que, como no jugó mucho tiempo, pues no iba a estar en ritmo. Ah, X. Eso no tanto. Pero si un equipo de liga inglesa no lo mete un montón de tiempo ni contra el Nottingham Forest, tú, lo que carece más del Wolverhampton es de gol, está en puestos de descenso y no usas a tu delantero. Y esta temporada, ¿por qué no lo usaron tanto? Histórico. Porque tardó un año en recuperarse. Claro, pero es lo que estoy diciendo. O sea, tú, el máximo goleador del Wolverhampton es Raúl Jiménez y no lo metieron porque sabían que no estaba. Mira, te voy a decir algo. Si el Chicharito hubiera estado en condiciones, el Chicharito tendría que estar acá. Sí. Fue el gran ausente de esta selección. También. Así de fácil y de claro. Que si se equivocó en el tema disciplinario, desconozco bien el caso. Pero creo yo que faltó una mejor gestión. ¿Por qué? Por una sola situación es un tipo que tiene una gran personalidad. Yo hago una pregunta. ¿Por qué el grupo no lo aceptaba? Pues porque a lo mejor es el que tiene huevos y va y te grita y te arenga y se pone al frente de las situaciones. Y a veces esas son cosas incómodas para un grupo que está cómodo en muchos sentidos. Ok. Entonces, para mí necesitaban una mejor gestión para platicar y resolver problemas. No sé qué haya pasado. Yo nada más me voy al tema de Karim Benzema otra vez. Ok. Primero, Benzema se fue de la selección y a la selección francesa no le importa porque tiene un montón de jugadores y fue el Balón de Oro. Claro. Fue honesto, perfecto. A lo mejor de verdad no se iba a recuperar. Porque una cosa es que te diga el doctor en 15 días, esta es otra que te diga en dos meses. Pues si estás en dos meses, vete. Sí. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. No te vas a quedar de terco. Pero si a Raúl le dijeron, estás listo, estás listo. El alta médica te la da el doctor, no el jugador. Claro. ¿No? Entonces, el tema de Benzema lo acusaron en su selección, no me quiero equivocar, un tema de violación, estando concentrado. Ve de la selección, violación de menores creo, un tema así, hay que checar bien el dato para no equivocar. Un tema fuerte. Muy fuerte, ok. Una indisciplina, lo quitaron de la selección, pasó el tiempo y hablaron, gestionaron y otra vez está acá. Y es uno de los mejores centros delanteros del mundo. Nosotros que tenemos carencia de centros delanteros de gran nivel, ¿por qué no hubo una mejor gestión para resolver el tema con Javier Hernández? Porque todos somos seres humanos y nos podemos equivocar. Claro. Y no me digan que ningún futbolista que ha jugado en la historia del fútbol mexicano no se ha equivocado, o no se ha echado un desmadre en algún lugar. Claro. Ah, bueno, entonces no nos hagamos los mojigatos. Para mí faltó algo más para poder resolver esa situación. Y hoy, Chicharito, te pude haber ayudado por diferentes circunstancias. A lo mejor sí, porque es un tipo que de repente, como el chamfle, te mete un gol donde no hay oportunidades. O a lo mejor no, pero no podíamos prescindir en un grupo donde nuestros nueves. Donde falta el gol. Exactamente. ¿Cómo piensa la selección mexicana? Déjame terminar cómo es lo que yo creo y dime si sí o si no. ¿Cómo piensa la selección mexicana? Depende de los líderes, depende del director técnico, depende del director deportivo. O sea, ¿cómo es la idiosincrasia de una selección mexicana? ¿Es siempre la misma? O sea, ¿tú te encuentras con esta selección? Pero ¿cómo es? ¿A qué te refieres? ¿A qué voy? En específico. Ok. ¿Cómo es que la selección se maneja con ellos? La actitud, la forma de ser, la forma de trabajar, cómo resuelven un problema. Depende de los líderes, depende del técnico. De todos. Yo lo que te digo es que en la selección siempre hay un gran ambiente y es un verdadero orgullo representar a tu país. ¿Cómo funciona? Los directivos se encargan de hacer la planeación para foguearte. El técnico en la elección de jugadores y dentro del terreno de juego los jugadores son los que ejecutan esa idea. Entonces es una responsabilidad tripartita. Directivos, entrenador, jugadores. Si me explico cómo funciona de esa forma. El jugador se dedica a entrenar, a tratar de adoptar una filosofía de juego del entrenador y a tratar de rendir. Entonces, cuando normalmente hay un éxito, es éxito de todos. Porque fue una buena planeación, porque el esquema táctico fue bueno y porque el jugador ejecutó. Yo te digo otra cosa. Cuando las cosas no salen, a veces la responsabilidad más grande es del jugador. Porque a mí me pueden decir, en mis tiempos de repente tenía cero de entrenador. Juega con línea de cinco. Yo de repente, si tenía experiencia y veía que la línea de cinco no nos ayudaba, le decía a la lateral. Tú no te doyas de lateral, vete de extremo. De repente nos encontrábamos con un gol. ¿Te digo algo? Yo fui campeón varias veces cambiando nosotros el esquema del técnico. Hay que asumir roles que a veces yo no veo que el jugador los asuma. Por eso el mayor éxito de un equipo cuando es campeón es de los jugadores. Porque toma decisiones dentro de la cancha que te van a cambiar para bien o para mal un partido. ¿Sí me explico? Ok, y el Tata nos echó atrás contra Argentina. Perfecto. La idea de 60 minutos funcionó. Pero de repente, si se sentían muy agobiados, pues también es responsabilidad. Vamos a salir un poco más. A ver, no estamos agarrando la pelota. Ese día sacaron a Vega y al Chucky Lozano. Los dos corrieron como locos. Te puedo asegurar que corrieron 11 kilómetros. Normalmente un futbolista corre de 9 a 10. Ellos han de haber corrido 11 y nunca agarraron la pelota. ¿Por qué? Porque corrían detrás de la misma. Entonces, no es que no hayan hecho el esfuerzo. No nos alcanzó. Entonces, yo creo que también el futbolista tiene que asumir roles diferentes. ¿Sí me explico? En mis tiempos eso era, claro. O sea, de que nos mandaron esta formación. Y te digo otra cosa, y ganábamos, y éramos campeones de la Copa de Oro, y todos festejábamos con el entrenador. Y de repente el entrenador, hijos de puta, me cambiaron esto. Ganamos, profe, no pasa nada. ¿Sí me explico? O sea, había un tipo de liderazgo diferente para ejecutar cosas dentro de la cancha conforme fueran. Y no te voy a decir nombres ni quién lo hacía, porque no está en mi parte decírtelo. Pero sí sucedía. Yo por eso te digo, el fracaso de un equipo dentro de la cancha a veces tiene mucha responsabilidad del jugador. Ok. Y en cuanto a también el saber si están al 100, ¿no? Porque es lo que yo, en mi video de la crónica, ya no salió porque tiene que durar poco, pero a mí se me hizo honesto y muy bueno lo de guardado. Primer tiempo, todavía le quedaban tres minutos al primer tiempo. Él pudo haber aguantado. Te digo algo, cuando las lesiones musculares aparecen, no puedes aunque quieras. Ok. Porque te truenas. Ya no puedes hacer el esfuerzo de correr. ¿Qué te aguantas? Claro, claro. A que de repente alguien en tu posición contrario, o sea, tu contrario te agarre y dejas mal parado el equipo. Es honesto decir, ya no puedo. Exactamente. Duele. A eso voy, a eso voy. Que a lo mejor pudo haber continuado, jugado más o menos, pero pues como es último mundial, ya sabes. A ver, si no estás, pues no estás. Sí, Andrés en el último semestre tuvo muchas lesiones. Claro. Por la posición en la que juega es normal que las fibras, como se utilizan mucho las fibras rápidas, ¿no? Hay jugadores que son trotones y que tal vez no tengan cambio de ritmo. Andrés es un tipo intenso. A pesar de que ya no es tan rápido como antes, siempre está en constante movimiento buscando la pelota, porque su principal virtud es buscar la pelota para hacer trazos largos. Y en el esquema del Tata Martino, en donde jugabas con dos extremos, era ideal que Andrés la agarrara y de repente buscara al Chucky Lozano con un trazo largo. Entonces, son desgastes diferentes y a Andrés le costó mucho trabajo en los últimos tiempos por temas de lesión. Y es un tipo grande, rodado. Sí, 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 sí. Y aparte está en un fútbol bastante exigente, ¿no? Cuando tú estabas en la selección, ¿quiénes eran los líderes? No, había muchos. Yo no quiero hablar de nombres. No. No quiero decirte nombres, ¿no? Bueno. Porque hablar en específico es ser ir susceptibilidades. Pero sí había muchos líderes que de alguna forma asumían roles diferentes para todo, ¿eh? El día que era decir, a ver, nos vamos a ir a comer a un restaurante. ¿Quién quiere ir? Todos. Unión grupal. Y te repito, nos tomamos dos, tres cervezas, ¿no? Éramos falta de profesionalismo. No, es una unión grupal. Claro. Sin esta vida todo se puede. El tema es encontrar el tiempo, la forma y el lugar en donde sí y en donde no. Ok. Y esos mismos jugadores comulgaban con el ejemplo del entrenamiento. A ver, ayer nos fuimos un rato, nos dieron libre. Hoy es día de entrenar, de trabajar, de buscar. Y te digo algo, eran gentes que en lo individual triunfaron en sus equipos, ¿eh? Claro. Entonces, insisto, el futbolista tiene que adoptar liderazgos con agresividad y con personalidad. Ok. Y en esta selección creo yo que muchos lo intentaron, pero tal vez no se notó. Ok. ¿No? Ok. Sin que me digas, obviamente, los días que estaban en tu tiempo, cuando pasan la estafeta a los otros. A los más chavos. A los, ajá, a los chavos. ¿Cómo se pasa eso? ¿Por qué eso va a pasar ahora? Se adquiere de forma jerárquica, whatever. Ok. Porque, a ver, suponiendo, para no decir, ay, los líderes de esta selección son tal, 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 tal. No, a ver, suponiendo que pueden ser Ochoa, que pueden ser Guardado, que puede ser Herrera. Héctor Moreno, que eran los capitanes. Moreno. Pero por jerarquía, ¿no? Claro. Hay diferentes tipos de liderazgo, ¿no? Claro. El liderazgo de Memo Ochoa, por ejemplo, tal vez no sea porque habla mucho o no sé ya en el interior cómo es o no, pero porque tiene jerarquía, tiene cinco copas del mundo. El de Desguardado es porque sí es un tipo que habla bastante, que comulga con el ejemplo, ¿no? El Héctor Moreno, pues porque tiene añísimos jugando en la selección, tiene más de 120 partidos jugando, entonces hay liderazgos de forma jerárquica y hay otros líderes que gritan, que te exigen el vestidor y hay otros líderes que no hablan para nada, pero que te meten cinco goles en un torneo corto y ese es otro tipo de liderazgo, necesitas ese liderazgo tripartita, me gusta esta palabra porque el fútbol es de conjunto, para poder hacer cosas importantes. Yo te doy un ejemplo, yo tenía, en paz descanse, no sabes cómo dolió que falleciera el Chucho Benítez, uno de los mejores centros delanteros que he visto en mi vida y que tuve de compañero, decía Evaldito, yo sé que a lo mejor le van a meter un gol porque usted va a parar dos o tres, yo lo conozco, dice usted agárrenla, que usted me la tira y yo voy a meterle un gol o dos, asumía ese rol el negrito y era un tipo que no hablaba pero iba, peleaba con su físico, fuimos campeones con esos liderazgos diferentes en donde sabía que tenía que asociarse con gente para que le tiraran la pelota larga y tuve los videos del Chucho Benítez, se la tiraba larga y a pesar de no estar tan grande, iba, chocaba al central y se que iba mano a mano y metía gol, adquiría un liderazgo diferente y no necesitaba estar gritando en la cancha, ok, 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 era con su juego, exactamente, por lo que digo que hay diferentes tipos de liderazgo, ok, terminan, termina este liderazgo que, como dices, a lo mejor es jerárquico, por juego, por lo que sea, ¿cómo pasan esa estafeta? o sea, simplemente se van, hablan, ¿qué pasa? son procesos y formaciones, yo creo que el siguiente líder de la selección es Edson Álvarez, ok, para mí es el líder natural y tiene que ser el capitán para el siguiente proceso, sin lugar a dudas, por personalidad, por edad, por el equipo en donde juega y porque creo que tiene esa sangre, este mundial no le fue bien, hay que decirlo, llegó desconfiado, insisto, no sé qué pasó entre él y el Tata, pero ya no fue titular tan indiscutible y eso le terminó mermando, no estaba cómodo y se notó, perdió pelotas que normalmente no pierde en su posición. Ok, va a tener otra jerarquía estos jugadores, viene un Edson, viene un Chucky, vienen jugadores de atrás también, defensas, ¿cuál es el consejo que tú darías para todos estos jugadores que, a ver, no nada más es juego, es también ambiente, es también, como dices, grupo, ¿cuál es algo que a lo mejor tú te equivocaste o viste que alguien se equivocara o ves que eso se repite en cada selección y que... Hay que hablar fuerte. Y que no debe de volver a pasar. Mira, el grupo en la selección es espectacular, yo te puedo decir, terminas como viviendo más con tus compañeros que con tu propia familia. Ok. O sea, yo dormí más con Chuy Corona, con el Conejo Pérez. ¿Quedan tus compañeros de cuánto? Que seguramente que con mi esposa, güey, o sea, la verdad, pues imagínate, 20 años en la selección con uno y con otro y compañeros de habitación. O sea, está padre, el ambiente es espectacular y tienes que entender que pasas mucho tiempo en ese grupo y es normal que de repente a lo mejor no te lleves bien con uno o con otro, pasen todos los grupos sociales, pero eso no importa, hay un fin común que es selección nacional y es un verdadero privilegio estar en la selección. Y te digo algo, el único consejo que yo les puedo dar, que valoren y que vivan el hoy al máximo. Ok. Y te voy a explicar por qué. Porque muchas veces al futbolista se le dan las cosas tan fáciles de estar en selección nacional que no lo valora y se va para otros rumbos, empieza con el tema de desmadres en todos los sentidos y priorizan el desmadre más que la responsabilidad. Y les digo algo, chicos, el fútbol no se termina jugando, si eres un futbolista de selección importante y que fuiste referente, tienes una vida muy padre después de que te retiras, cuando tengas 35 años, que ojo, por más millonadas que ganes y no le inviertes y si no eres inteligente para ver qué sigue, te la vas a terminar, si no te rodeas de buena gente, te las vas a terminar. Hay muchos vividores alrededor, entonces mi consejo es ese, que sean inteligentes y que sobre todo hagan una gran carrera en selección, porque si haces una gran carrera en selección hay un trabajo más fuerte después. Ok. En temas publicitarios, en temas de presentaciones, en temas de conferencias, en temas de televisoras que te pueden contratar, muchas cosas. Entonces creo yo que tenemos que hablarles a estos chavos para decirles que valoren al 100 su posición y que no se conformen solo con eso, que busquen siempre un poco más. Ok, ok, me gustó ese final porque, a ver, estamos muy pesimistas, nos gusta también a la gente en redes sociales incendiar, ¿no? A ver, Osvaldo, ¿y cómo ves? Che, tata, ¿no? A ver, dinos algo. O sea, como que eso es lo que más se consume hoy en día. Sí, pero la gente que somos de fútbol creo que tenemos la obligación de analizar el por qué y pensar en el cómo lo podemos resolver. Ok. Porque lo que dice todo el mundo es el fervor que escuchas en las calles. Claro. Ay, pinche y tata se equivocó. Está bien. ¿Y es el único culpable? Sí, sí, sí. ¿Sí me explico? Sí, sí. Es una responsabilidad compartida. Total. Y te digo algo, no soy tatista ni lo quiero defender. Traté de respetar su proceso hasta que se terminara. Se terminó y fracasamos. Fracasó. Pero era un tipo honesto que iba con sus convicciones y que trabajaba. Las cosas no le salieron, ¿eh? Sí. ¿Sí me explico? O sea, no. Me queda claro que sus convicciones fueron muy, muy, muy así. Me queda claro que, como dicen, leí en algún meme, necesito gente como el tata en mi negocio. Para poner un negocio y aferrado, ¿no? Ahí estar siempre. Pero bueno, en redes sociales, que es donde más me competo y más estoy, nos gusta eso, el estar incendiando. Y creo que también lo que viene será importante para todos, también como los aficionados que somos del fútbol. Porque, a ver, tú eres exjugador, pero también eres un aficionado del fútbol y que podamos tener una mejor conversación más allá de quién tuvo la culpa, de mira cómo falló esta, de por qué la falló, por qué no está uno mejor que él ahí, qué es lo que sucedió, cómo están pensando, están bien de la cabeza los jugadores, están bien de las piernas, están bien de su juego, de la formación. O sea, creo que hay un montón de conversaciones que muchas veces los aficionados no tenemos. Bueno, a ver, es momento de cambio en nuestro fútbol, en todos los sentidos. Se tienen que reducir los extranjeros, tiene que haber ascenso y descenso. Sí, tiene que haber una planeación en la selección mayor, la selección sub-23, la selección sub-20, la sub-17, la sub-15, la sub-13 y la femenil tienen que jugar de la misma forma. Esquemas tácticos similares con un técnico que le guste trabajar con jóvenes, que elija su cuerpo técnico él con esa misma filosofía. Porque a veces ya, yo soy entrenador de la selección y quiero a Ale Rodríguez para la sub-20. Perfecto, y resulta que ya Ale está de entrenador y quiere poner su modalidad y su esquema. No, busquemos un ejemplo. Voltemos a ver a Japón, eso hace. Y ve dónde está ahora Japón. Digo, a lo mejor no son campeones del mundo, pero tienen una metodología. Nosotros tenemos que cambiar, de verdad. El fútbol mexicano, esta fue una gran sacudida. La necesitábamos, ¿eh? La necesitábamos, pero es momento de reflexionar y dejar de ponderar lo económico sobre lo deportivo. Es un negocio, se puede balancear. Claro. Hay que trabajar con jóvenes. Hay que ver cómo el negocio se junta con lo formativo, como dices, y que podamos crecer. Yo, la verdad, te digo y te soy sincero, no veo que vaya a pasar eso, la verdad. Una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que veo. Pero es bonito soñar y pensar en que podemos cambiar, ¿no? Todos nos sentimos directivos y entrenadores. Totalmente. Totalmente. Y que a lo mejor un tuit va a cambiar todo a un comentario tú en la transmisión. Digo, no sabemos hasta dónde lleguen nuestras palabras. Ojalá lleguen a algunos oídos de los que hablamos, ¿no? Jugadores, directivos, alguien, un empresario, lo que sea. Pero que tengamos mejores jugadores, ¿no? Fíjate, yo te voy a hacer una última reflexión. Ni me estoy postulando, ni es mi intención, ni nada, ¿eh? Porque me han ofrecido cosas y yo no me quiero meter al fútbol, que quede claro. Pero yo veo otros países, europeos sobre todo, y las grandes figuras de su fútbol están en la federación. Ok. Con cargos interesantes. Claro. ¿Quién está en nuestra federación? Sí, sí. Fútbolistas con jerarquía e importantes. Pues no, hace mucho no. No, no hay alguien así. Ah, perfecto. Entonces, la gente que más sabe de fútbol está fuera de Federación Mexicana de Fútbol. No quiero decir que los que están no saben, saben ni un mundo. Pero los que jugaron, los que han vivido dentro de la cancha, situaciones no están dentro. Tienes que rodearte de tus referentes importantes. Que se preparen esos referentes, porque tampoco es que lo van a resolver. Pero tienen mucha experiencia y pueden, de alguna forma, buscar un proyecto en conjunto para llegar a un puerto diferente. O sea, creo que igual es muy romántico eso y está bueno. Pero no va a pasar. El último que salió fue Torrado, carajo. Y está toda madre, el borrego es mi amigo. Pero, ¿tú crees que Torrado tenía voz y voto en su posición? Pues no sé, tú sabrás más. Bueno, yo creo que no. Yo creo que no tanto. Ok, ok. Bueno, pues esperemos que cambien muchas cosas, que para el 2026 podamos estar hablando de ¿Cómo viste el sexto partido? Eso. Está bien, ¿por qué no pensar en eso? Hay que imaginarnos eso y que nos vaya muy bien. Ojalá podamos tener otra plática en otro momento. Te agradezco mucho que hayas venido hasta acá a Catar. Viniste desde Torreón a Catar para este podcast. Muchas gracias. Y ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde estás más? San Osvaldo TD. Ahí están mis redes sociales a la orden. Soy un tipo que no activa tanto, pero me gusta el fútbol. Ok. Y en los programas de TUDN. Exacto, lo sabes. En las diferentes plataformas de TUDN, en la jugada, en todos los partidos de selección nacional. Listo. Pues te agradezco muchísimo. Muchas gracias a toda la gente que escuchó este podcast. Recuerden que un día antes sale la versión de audio y un día después sale la versión en video. Si ustedes están viendo el video, seguramente ya hay un audio nuevo. Muchas gracias por seguirnos en TikTok, en YouTube. Suscríbanse a su podcast muy favorito, muy fuera de lugar. Hasta luego.